Hoy estamos festejando, entra ya, no tengas miedo, no te asustes pero vuelve, somos pocos pero buenos. Pasa y tómate una copa, quiero lugar para otra silla, déjame que te presente a mi gente, mi familia. Pasa y tómate una copa, quiero lugar para otra silla, no te asustes pero vuelve, somos pocos pero buenos días, no te asustes, 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 no te asustes. Pasa y tómate una copa, quiero lugar para otra silla. Pasa y tómate una copa, quiero lugar para otra silla, no te asustes, no te asustes, no te asustes, no te asustes, no te asustes. Pasa y tómate una copa, quiero lugar para otra silla, no te asustes. Pasa y tómate una copa, quiero lugar para otra silla, no te asustes, no te asustes. Pasa y tómate una copa, quiero lugar para otra silla, no te asustes. Pasa y tómate una copa, quiero lugar para otra silla, no te asustes. Pasa y tómate una copa, quiero lugar para otra silla, no te asustes. Pasa y tómate una copa, quiero lugar para otra silla, no te asustes. Pasa y tómate una copa, quiero lugar para otra silla, no te asustes.